A todos ustedes, espero se encuentren bien, en compañía de su familia, sanos y evidentemente activos y trabajando. Han sido muy positivas estas reuniones que hemos estado teniendo, justamente como lo mencionó ahorita Andrea, el equipo técnico de Cámara de Diputados que nos asiste también en estos temas, para evitar lo que pasó hace dos semanas, que se metieron algunos sonidos y que quisieron desvirtuar el trabajo que estamos haciendo. Por eso se tomó esta decisión. Les pido por favor que seamos comprensivos y que nos ayuden muteando sus micrófonos para que escuchemos con retribución a la creatividad y hechos de autor, en especial a la diputada federal Lorena Villavicencio y el diputado federal Santiago González, quienes son además secretarios e integrantes de esta Comisión de Cultura, a quienes también agradezco que nos ayuden a moderar la parte de preguntas de este conversatorio. Yo en lo personal, ya en la segunda hora voy a tener que abandonar la sesión, porque soy parte de la permanente y tengo que estar conectado. Entonces yo le pediría a mis compañeros legisladores, tanto a Lorena como a Santiago, que me apoyaran quizá en la conducción de la segunda hora, si es necesario. Las actividades creativas son un bien social, cultural, educativo y económico. Y es también, y es por supuesto tiempo de que en México cambiemos y reconozcamos el valor de la creatividad y la originalidad de las obras de autor. En estos momentos de apremio económico, debido a la crisis sanitaria y económica por la que atravesamos, es importante y hay que aprovechar la oportunidad de cambiar la forma de ver la creatividad en la industria cultural, tecnológica y electrónica. Entre otras, que se desarrollan gracias al talento de los autores, compositores y por supuesto de los creadores. Por eso es importante este tipo de espacios de reflexión en los que tratamos de traerles los puntos de vista, ideas, posicionamientos y propuestas de todas y todos quienes de una u otra forma estamos vinculados a la cultura, a la creatividad, a la producción de contenidos lícitos. Ya, Jico, tenemos una extraordinaria riqueza que estamos desaprovechando porque no estimulamos su desarrollo y regularmente no se reconoce como un insumo de alto valor. Y esta secuencia de castigo la vemos también en los esquemas de la industria donde pese a que el modelo de negocio de sus actividades se basa en los contenidos, paradójicamente lo que no se retribuye a los creadores de esos contenidos originales. Con este modesto espacio queremos abonar a la reflexión de que necesitamos cambiar este estado de castigo y en cambio empezar a promover el estímulo, el trato justo al valor de las contribuciones de los autores, creadores y compositores. Hoy trabajamos sobre una propuesta de reforma de ley federal de derechos de autor para este fin, reconocer el valor de la creatividad en México y generar con ello un impulso análogas y digital. Los invito justamente a reflexionar sobre ello y a sumarse en esta urgente necesidad y la reacción de los autores y creadores de su talento infinito y la original creatividad que poseemos en México. Pero bueno, sin más preámbulos les doy la más cordial bienvenida a nuestros panelistas e invitados. Y para el tema Visión de Creadores y la Industria Cultural participarán el ingeniero Bernardo Aguilar Calvo, director general para Europa de la Secretaría de Relaciones Exteriores del Gobierno de México. El maestro José Manuel Hermosillo Vallarta, abogado e investigador en materia de cultura. Y la licenciada Adriana Servín Villada, directora de Relación de Relacionamiento con Gobierno del SAP México. Por supuesto también envío un saludo a José Elías Moreno, Pepe Elías Moreno, presidente de la Asociación Nacional de Intérpretes de la ANDI, quien en esta ocasión no pudo estar con nosotros por causas de fuerza mayor. Y esperamos que pronto se recupere de salud y ya acordaremos para que nos acompañe en una próxima sesión. Finalmente, en este primer bloque escucharemos la conferencia magistral de Carlos Anaya Rosique, presidente de la Coalición por el Acceso Legal a la Cultura, CALC. Y ya en el segundo tema, pues ya tendremos la participación del licenciado Carlos Rodrigo Vázquez Roset, quien estará viendo la visión filosófica de la copia privada en América Latina. Y también tendremos la participación del doctor Santiago Schuster Vergara, quien es académico de la Universidad de Chile. Y bueno, comencemos y me gustaría dar paso precisamente a este primer tema, que es la visión de los creadores y las industrias culturales. Así que cedo la palabra hasta por cinco minutos a Bernardo Aguilar Calvo, quien es director general para Europa de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Bienvenido, es un gusto saludarte Bernardo.